Se dialogan todas las ideas, se genera la noticia, y se dicen las cosas, cara a cara. La información clara y precisa, en voz de sus protagonistas, cara a cara, con Enrique Tusein. Nueve de la mañana con cinco minutos. Organizaciones de derechos humanos a nivel nacional, asociaciones de todo tipo, defensores de derechos humanos, han levantado la voz para denunciar que la Guardia Nacional, el proyecto de policía militar de Andrés Manuel López Obrador y su gobierno, lo que hace es militarizar la seguridad pública de este país, constitucionaliza, es decir, lleva a la Constitución algo que debería ser anormal en una democracia, y, digamos, es repetir la fórmula que hemos visto en el país en los últimos años que no ha dado buenos resultados. En este contexto, en este marco, se discute la Guardia Nacional, y quiero hablar con Lisa Sánchez, directora general de Mexicanos Unidos contra la delincuencia, sobre este tema. Lisa, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días, Enrique. Encantado de estar contigo y tu auditorio. Oye, de lo que ustedes conocen, Lisa, del dictamen, lo que se ha discutido en torno a la Guardia Nacional, ¿qué riesgos implica este proyecto? Mira, pues desde México Unido contra la delincuencia lo hemos analizado mucho, y básicamente ayer solicitamos en mi participación en las audiencias de Guardia Nacional que se regrese el dictamen a comisiones y se empiece básicamente desde cero. Tiene muchísimos riesgos, tiene implicaciones importantes para el federalismo, tiene una Guardia Nacional con adscripción, mando, entrenamiento y reclutamiento militar en contra de toda la evidencia internacional, e incluso de las últimas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dicen que en realidad, pues eso es una mala práctica que no se debe continuar, y como tú bien decías, muchísimo menos se debe constitucionalizar. Hay otros riesgos importantes como la desaparición de las competencias de los municipios en materia de seguridad pública, porque básicamente la Guardia Nacional al hacerse cargo también de los delitos del fuero común, pues básicamente deja sin razón de ser a los municipios, debilita a las policías estatales y municipales, y da sobre todo muchísimo poder al ejército en un cambio de paradigma en las relaciones cívico-militares que ya trasciende el ámbito de la seguridad. Ahora, decíamos ayer, y fue inequívoca la postura de académicos, exfuncionarios del sector seguridad y organizaciones de la sociedad civil, esta Guardia Nacional, con las características que tiene, en realidad es otorgar demasiado poder a un ejército que sin duda hará política y que debilitará la posibilidad de construir corporaciones de seguridad civiles y de procuración y administración de justicia, no solo en el corto, sino en el largo plazo. ¿Y cómo interpretas, Elisa, después de tantos años de militarización del país, desaparecidos, violaciones a los derechos humanos, una serie de expertos a nivel internacional y a nivel nacional que dicen que no es la estrategia correcta, ¿cómo interpretas que López Obrador apueste por la Guardia Nacional? Pues mira, nosotros, una explicación que le podemos dar es que es un mecanismo más de concentración de poder, en realidad es un aparato que estará al servicio del Ejecutivo en detrimento, como ya decíamos, de las corporaciones de seguridad a nivel estatal, pero además creo que parte de un diagnóstico incorrecto, incluso si uno le da el beneficio de la duda, en realidad la Guardia Nacional tiene como objetivo mejorar la seguridad. Parte del diagnóstico incorrecto en el sentido en el que mayor despliegue militar no significa menor incidencia delictiva, eso lo hemos visto, tenemos más de 52 mil soldados en todo el territorio nacional y eso no ha mejorado las condiciones de victimización ni de violencia, sino que las ha exacerbado. Y por el otro lado, parte también del supuesto de que como las corporaciones policiales están infiltradas por el crimen organizado y la delincuencia en general, es necesario recurrir al Ejército. El problema es que hemos tenido casos también de infiltración en el Ejército y se olvida, por ejemplo, que uno de los carteles que más han azotado la violencia en este país, como el cartel de los Zetas, pues también viene de disidencias al interior del Ejército. Nos preocupa muchísimo porque es el abandono de verdad de la aplicación del poder civil realmente para poder fortalecer las dinámicas de investigación criminal, las instituciones, los procedimientos y la capacitación de los funcionarios civiles y nos parece que es una solución de corto plazo que nos van a vender como transitoria y al final de ese exenio se nos va a decir imposible generar las condiciones de un retiro y nos quedaremos con la tropa de Marena Perene haciéndose cargo de cosas para las que no están entrenados y no quieren hacer. Eso es exactamente lo que te iba a preguntar, Lisa, es decir, este periodo transitorio de cinco años al mando de la Secretaría de la Defensa Nacional para después pasar a la Secretaría de Seguridad Pública, ¿te parece que sería muy complejo el cambio de mando o por qué piensan que el periodo transitorio no ayudaría en esta materia? Pues mira, lo dijo Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM de manera muy clara el día de ayer, no hay ninguna experiencia en donde tú le otorgues tantas plazas, tantos recursos y tanto poder a las corporaciones castrenses y éstas lo devuelvan de manera voluntaria. Simple y sencillamente porque creas los intereses necesarios para que esto no suceda y segundo, pues no nos parece tampoco una opción viable porque si este gobierno está tan seguro de que ellos sí podrán devolver al ámbito de la seguridad ciudadana el mando, la adscripción, en el entrenamiento de la Guardia Nacional, pues entonces tendrían que tener un plazo muchísimo más corto para volverlo realidad en este mismo sexenio y no aventarle la bolita al gobierno que siga. Como está, parecería que en cinco años será responsabilidad del gobierno entrante de volver al ejército al ámbito de la seguridad, a los cuarteles y la seguridad pública al ámbito de los civiles y eso nos parece que es una trampa, ¿no? Es un engaño porque este régimen transitorio no será transitorio. En materia de violación al Pacto Federal, Lisa, digamos, también es difícil justificar que de pronto la Guardia Nacional tenga como mando a los gobernadores, ¿no? Sin duda alguna, pero hay experiencias de Guardia Nacional o de policías militarizadas que esto se decía también ayer en estas experiencias, es decir, rechazamos el dictamen, pero no rechazamos la idea de crear instituciones que quizá puedan coadyuvar a las policías estatales y municipales, sobre todo en este estado de debilidad en el que se encuentran. Esto no quiere decir necesariamente que los mandos deban ser militares y no quiere decir necesariamente que esta Guardia tenga que tener las características que tiene con los mandos de los gobernadores en las condiciones en las que está. Se decía ayer, por ejemplo, se puede crear una Guardia Civil aumentando el número de efectivos en las seis divisiones de la Policía Federal y se podría crear una policía militarizada con la fusión de marinos de policía naval y de policía militar, que hay que no se llamara Guardia Nacional para no confundir con las labores constitucionales expresadas hoy en el orden constitucional vigente, sino que pudiera ser una especie de gendarmería bien hecha, como no se hizo en el sexenio pasado, y ahí podríamos hablar de coordinaciones con ciertas tareas, ciertos delitos, ciertas temporalidades y excepciones bien vigiladas en mando castrense y el grueso de los delitos y de las tareas de investigación y persecución en mandos civiles renovados suficientes, que es otro de los temas que nosotros hemos señalado mucho tiempo. Hoy en día no tenemos los suficientes policías en ningún nivel para hacerle frente al volumen de delincuencia que vive el país. Liz, antes de despedirte, en términos, digamos, del debate sobre la constitucionalidad de la Guardia Nacional, ¿es posible que en algún momento la Corte declare no constitucional o anticonstitucional o inconstitucional la Guardia Nacional? ¿O el hecho de meter a la Guardia Nacional como un cuerpo a la Constitución hace que sea imposible buscar esa protección a través de la Corte? Es un debate abierto, es interesantísimo que lo preguntes. Recuerda que con el arraigo en el sexenio de Felipe Calderón se hizo algo similar, sistemáticamente la Corte lo había declarado inconstitucional y la manera de darle salida fue precisamente reformarlo a la Constitución para dejar a la Corte sin materia. Hoy en día hay un debate interesante donde dice, quizás por los controles de convencionalidad, por la reforma de derechos humanos aprobada en 2011, sería posible impugnar la inconstitucionalidad de una reforma constitucional. Sin embargo, pues eso está en terreno de la interpretación de los juristas y particularmente de los ministros de la Corte. Lisa Sánchez, directora general de Mexicanos Unidos contra la Delincuencia. Gracias. Muchísimas gracias a ti. Muy buenos días. Hasta luego. Lisa Sánchez, una de las voces más calificadas para hablar de estos temas, más parte del colectivo Seguridad Sin Guerra, que ha hecho posicionamientos muy críticos sobre la Guardia Nacional, sobre la militarización, sobre la estrategia de combatir a los delincuentes a través de la Guardia Nacional, porque sí significan cambios. Por ejemplo, el tema que mencionaba Lisa sobre los municipios, es decir, que de facto, prácticamente sin reformar el artículo 115 de la Constitución, los municipios pierden la atribución en materia de seguridad y se sustituye esa atribución de los municipios, que tiene más que ver con la prevención y el combate al delito común que afecta a los ciudadanos, pues se reemplaza con una Guardia Nacional que tiene sobre todo formación militar, porque sí es de pronto difícil creer o entender que si durante cinco años formas una policía militar, con entrenamiento militar, con capacitación militar, aspiras a que sean decenas de miles los que estén involucrados y al mando de la Secretaría de la Defensa Nacional, que en cinco años pues les puedas cambiar el chip y decirles, mira, pues ya, ahora la Secretaría de Seguridad Pública y ahora te toca hacer funciones policiales. Esto puede generar muchísimas problemáticas, tal vez la capacitación tendría que venir de otras instancias, el periodo que sea más breve, distintos ajustes, veremos la próxima semana, ahora sí se vota a nivel federal la Guardia Nacional. No de la mañana con 16 minutos, repórtanos sobre el desabasto de gasolina en zona metropolitana de Guadalajara. Al regreso vamos a hablar con el líder del Sindicato de Avanzada de Trabajadores del Transporte Público y queremos darle una buena parte de este espacio, de este programa, precisamente a ver las distintas dimensiones que hay en torno al tema del desabasto de gasolina. Bueno, todos tenemos afectación en nuestra vida cotidiana por el asunto del desabasto de gasolina, pero tal vez los puntos más, pues digamos, más graves o que pueden representar más gravedades, quien depende, quien su chamba depende precisamente del abasto de combustibles, Ubers, taxistas, repartidores de distintos temas y también el transporte público, que al final mueve al 65% de los habitantes de esta ciudad, mueve el 65% de los viajes que se hacen al día en esta ciudad. Y quiero hablar con Arnaldo Licea, líder del Sindicato de Avanzada de Trabajadores de Autotransporte. Arnaldo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por permitirme saludar a tu auditorio. Muy bien. Arnaldo, afectaciones hasta el momento por el desabasto de gasolina. Bueno, por el desabasto de gasolina sí hay afectación, pero en el caso de nosotros, del diésel, hasta ahorita, hasta este momento no hay desabasto. Sí. Entonces la realidad es que sí, sí hay todavía diésel y estamos esperando, pues, las autoridades federales están diciendo que ya se va a regularizar, ojalá y que no llegue la afectación también, porque eso sí sería, pues, delicado. Ahorita sabemos que hay muchas personas que utilizan su vehículo particular y hoy están utilizando el transporte público. Sí, exacto. Pero si se para el transporte público, pues, sí sería un problema delicado. Pero honestamente, hasta este momento, no tengo yo conocimiento que se haya quedado un camión sin trabajar por falta de diésel. No tienes conocimiento que sea un solo camión, entonces. Hasta ahorita, en este momento, no. Bueno, Arnoldo, y en ese mismo sentido, y ya lo decías, puede haber más demanda sobre el transporte público por la gente que deje utilizar auto privado. ¿Están pensando en corridas extras, en algo para atender esa demanda? No, no hay ningún problema. Yo creo que las personas que dejen de utilizar el vehículo particular ampliamente caben en el transporte público. Y qué bueno que se dé esta práctica para que vean que utilizar el transporte público es sano, es bueno, y que además es más económico. Pero no, hay suficiente espacio para todos aquellos que no puedan o no tengan la oportunidad de adquirir combustible. Se pueden trasladar en el transporte público y se darán cuenta que es una práctica buena, que es una práctica que les va a dar ahorro. Y no tienen que andar buscando estacionamiento ni meterse en los embotellamientos, sino simple y sencillamente se trasladan en el transporte público. Y lo comento, qué bueno que el diésel no ha sido afectado hasta este momento. Arnoldo, Licea, en el sistema de transporte en su conjunto, las miles de unidades que prestan el servicio todos los días, ¿tú sabes si es muy común la compra de combustible robado al interior del sistema de transporte? Bueno, sí, por ahí en algún momento sí tuvimos conocimiento de algunas personas, por ahí algunos operadores que compraban este tipo de combustible, a lo cual se pusieron cartas en el asunto, porque en muchas de las cosas este combustible estaba alterado, le echaban agua o no. Sí. Y venía a descomponer las unidades, pero sí, sí, sí. Bueno, y aparte de descomponer las unidades es un delito. Así es. Y sí tuvimos conocimiento de, en algunos casos, que se compraba este diésel robado, claro que sí. ¿Ahorita se compra diésel robado en este momento? En este momento desconozco, desconozco, pero sí llegamos a tener conocimiento que algunos operadores adquirían este combustible por fuera, que no fuera en la gasolinera, pero llegó a ocasionar en algunas ocasiones que los camiones se descompusieran. Y bueno, y ahí los empresarios empezaron a tomar cartas en el asunto, pero bueno, pues sí es un tema, en el caso del diésel en el transporte público, pues se lleva a veces el 50% de la ganancia, y bueno, yo no dudo que alguien, de alguna manera, si tenía conocimiento que vendían por ahí, a lo mejor lo compraba. O sea, es probable que en este momento los transportistas sigan comprando combustible robado. No, no, no tengo yo conocimiento. Por eso, pero digamos, no descarta esa posibilidad. No sé si alguien lo haga, no sé si alguien lo haga, pero que yo sepa quién, la verdad no. Antes de despedirte... No, no, desconozco, sí llegué a saber por ahí en ocasiones que conductores echaban diésel que no era adquirido en la gasolinera, pero también tuve conocimiento que hubo camiones que se descompusieron, y por ahí hubo reacciones y se empezó a poner más atención. Yo honestamente desconozco. Ahorita que yo le pueda decir que alguien está poniendo o comprando diésel robado, honestamente desconozco. Que tuve conocimiento. En algún tiempo, sí. Que se tomaron cartas en el asunto, también. Eso es todo. ¿Y lo denunció cuando lo supo, señor Liza? Sí, es que empezaban a descomponerse los camiones, y lo que pasó fue de que nunca nos adentramos, simplemente ya empezaron los empresarios a ir a las gasolineras, a esperar a los choferes para que pusieran diésel ahí. Arnoldo Liza, dos preguntas antes de despedirte. La primera, ¿por qué están pidiendo subsidio del gobierno del Estado? ¿Por qué se está pidiendo subsidio? Porque la situación que prevalece en el transporte público, pues es una situación delicada, y la situación también económica de los usuarios también es delicada, por los salarios miserables que ganan, que eso es la verdad, y que la tarifa que fue autorizada por la Comisión de Tarifa, donde no se toman todos los conceptos, todos los conceptos por los cuales deberían de ser tomados en cuenta para ver el costo de la tarifa. La tarifa desde el año pasado es de nueve pesos. Sí, sí, sí. Y posteriormente... Subió a nueve cincuenta. Es una tarifa que no se dio, ¿por qué? Por la misma corrupción que existía con el gobierno anterior, en la Secretaría de Movilidad, que la idea de ellos era manejarle el dinero a los empresarios, meter con esta empresa Tiza, que la denunciamos muchas veces, que el empresario tenía que pagar por camión o de mil pesos porque le administraron el dinero, y como no estuvieron de acuerdo, entonces la tarifa no se dio. Y ustedes tampoco colaboraron mucho para transformarse. Bueno, definitivamente, si alguien te va a manejar tu salario, pues yo creo que no vas a querer ir a trabajar, ¿para qué? Si te lo van a quitar. Bueno, pues ya dijo el Secretario de Movilidad, bueno, de Transporte ya, Diego Monraz, que este año desaparece el hombre camión. De acuerdísimo. Si las cosas se hacen con transparencia y con claridad, yo creo que sí. Porque buenas intenciones, también Aristóteles cuando llegó, dijo que iba a ser el gobernador del transporte, y lo único de la movilidad, y lo único que hizo fue estancar más el transporte durante seis años por la corrupción. Dice, Sarnolo, que ni siquiera 9.50 les ajusta, eso es lo que estás diciendo. No, definitivamente no. Ahorita lo que debería de hacer el gobierno es liberar la tarifa que fue autorizada, no por los transportistas, por la comisión de tarifas, que no fue criada por los empresarios de transporte público, ni por los transportes. O sea, ¿qué tarifa tendría que existir, según tu percepción? La tarifa del año pasado es de 9.50. ¿Y este año? Y no según los productores o los transportistas, no, según la comisión de tarifas que crió el gobierno. Sí, sí, pero lo que te pregunto, Arnoldo, es según tú, ¿cuánto se debería cobrar por el transporte público? Bueno, yo no quiero hacer mención, porque no quiero generar polémica, lo que sí digo es que se debe de liberar ya la tarifa que fue autorizada para el año pasado, de 9.50. O sea, aunque los camiones estén hechos pedazos, sean rutas que no se han modernizado, no sean seguras, todo eso dices todos a 9.50, sin importar si son ruta empresa. Yo creo que lo que tenemos que hacer, y es importante, sacar el tema del transporte público de la agenda política, dejarlo como una empresa, hay un reglamento, hay una autoridad, y si el transportista no está haciendo las cosas correctamente, y no está respetando las reglas, entonces quiere decir que la autoridad no está haciendo su trabajo. ¿Cuánto están pidiendo de subsidio? Yo creo que nosotros no hemos fijado una tarifa, pero si yo le hablo ahorita a usted, hay rutas que el 50% más se va en el diésel, entonces quiere decir que lo que sobra el otro 50%, pues no es suficiente para mantenimiento. Muchas personas dicen, bueno, ¿y por qué siguen trabajando? Ah, porque cuando llegó Aristóteles, a lo mejor un camión valió un millón 100, ahorita ya cuesta 80 mil pesos el camión. Sí. ¿Qué hizo el empresario? Ah, pues se comió, se comió su inversión, y hoy no tiene inversión para cambiar la unidad, ni tampoco tiene recursos para hacer las modificaciones, Ahora, pero subsidiar un peso, la tarifa del transporte público, Arnoldo, sale en 1.100 millones de pesos. Bueno, yo creo que hay un impuesto que se cobra en el diésel por parte del gobierno federal. Ah, tú dices que el gobierno federal subsidia el diésel. Sí, de ese impuesto se podría subsidiar, también se generan millones y millones de pesos de infracciones que genera, bueno, generaba, creo que ya ahora la Secretaría de Movilidad en el tema de agentes de tránsito van a pertenecer a la Fiscalía, a la Secretaría de Seguridad Pública. A la Secretaría de Seguridad Pública. Ah, bueno, ahí se generan millones de pesos también por las infracciones, también de ahí se puede subsidiar parte del diésel. El problema es que cada vez que se ha subsidio el transporte público, las cosas terminan peor, porque reciben el dinero los transportistas, no cambian sus unidades, no mejoran el servicio, simplemente se lo llevan para ganancias. Bueno, los subsidios que se dieron, se dieron cuando Emilio González... Sí, fue gobernador. ...y que no se les entregaron a todos, y fueron subsidios de 15, 20 mil pesos, que realmente, pues eso no te ajusta para nada, ahorita llenar un tanque de diésel te cuesta 3 mil pesos, ¿verdad? Entonces, pues realmente si te dan 20 mil pesos te ajusta para 10 días de surtir el combustible. No, nosotros no queremos dañar a la ciudadanía, ni mucho menos. Nosotros lo que queremos es que se crie conciencia. Si en 7 años, casi 8 años, han incrementado muchos de los insumos, más del 200%, o sea, ¿cómo creemos que en todo ese tiempo los transportistas siguen prestando el servicio? Ahí lo vimos con este Cosome, recibía 3 millones y medio de pesos mensuales por parte del subrogado, recibía subsidio por parte del gobierno y quebró con una deuda, según ellos, de 500, de 490 millones. Sí, lleno de corrupción. Lleno de corrupción. Sí, entonces, vamos comparando las otras empresas que no son del gobierno, que no reciben esas cantidades millonarias mensualmente, ¿cómo le están haciendo los empresarios para seguir prestando el servicio? Entonces, es crear conciencia y por favor, no se quiere ser rico, por favor, que el ciudadano, que el gobierno, que los medios de comunicación entiendan que han subido los insumos demasiado, que los camiones ya, más del 50% está fuera de norma con la modificación que le hicieron a la ley y que no se van a cambiar pues porque no hay dinero, no hay dinero, no hay servicio. Ahora, repito, los estudios para ver el tema de la tarifa no los hacen los choferes ni los empresarios, los hace el... La comisión de tarifas. La comisión de tarifas. Ellos son los que dicen cuánto debe de ser. Arnoldo, Alicia, entonces, no me quieres decir una cifra 10, 11, 12 pesos, ¿de acuerdo? No, no le podría yo decir porque a lo mejor me equivoco. Tú lo que dices, lo que saque la comisión de tarifas es que se nos pague eso. Así es, yo creo que ahorita lo que se debe hacer es actualizar la tarifa del 2018 pues ponérsela al 2019 ya que no la dieron. Se supone que... El año pasado que correspondía a esa tarifa yo creo que sí le debes de dar recursos a los empresarios para que sigan subsistiendo y sigan prestando el servicio y tengan oxígeno para sustituir todas aquellas unidades que ya están en malas condiciones como usted dice, pero pues dales dinero si no les das dinero ¿cómo lo van a hacer? Mientras lo hagan bien y el transporte sea digno. Arnoldo, gracias. Gracias a usted. Ahí está Arnoldo Licea, líder del Sindicato de Avanzada de Trabajadores de Autotransporte. Vamos a ir al corte, muchos mensajes, muchos comentarios al 33 18 80 76 41. Estamos en cara, a cara más adelante, platicamos con Mario Silva, titular del IMEPLAN. Hay muchas, digamos, noticias difíciles por el asunto del desabasto de gasolina, las fotografías que vemos, las colas, gente desesperada, riñas en los alrededores de las gasolineras, pero también hay buenas noticias. Por ejemplo, se incrementaron los viajes en bicicleta en la ciudad. Regresamos. Del 1 al 7 de enero se realizaron en Mi Bici, en el sistema de Mi Bici que opera el gobierno del estado. Se realizaron 56 mil traslados en bicicleta, digamos 40 mil fueron apenas en 2018, es decir, si comparamos un año con el otro, 56 mil versus 40 mil, es decir, 15 mil más. Y bueno, pues la hipótesis primera que se nos viene a la cabeza es precisamente por el desabasto de gasolina. De este y más temas quiero platicar con Mario Silva, titular del Instituto Metropolitano de Planeación. Mario Silva, ¿cómo estás? Enrique, buenos días, pues aquí listo para platicar contigo y de hecho te tengo el dato actualizado el día del 10 de enero. ¿Qué es cuántos? Mira, para poner el comparativo, en el 2018 se realizaron del 1 de enero al 10 de enero 68 mil 408 viajes en este periodo y en el periodo de los mismos días de este año 2019 ya vamos en 101 mil 803 viajes. Es decir, casi el 50% más. Sí, sí se ha pegado positivamente al sistema en la demanda. El promedio por día de viajes era de 13 mil viajes y estamos ya superando esta semana los 14 mil 500. Sí. Evidentemente mucha gente está tomando la bicicleta pública como un medio de desplazamiento y la estrategia que tendremos que seguir pues es fortalecer el sistema porque independientemente de esta situación de desabasto de combustible pues creo que mi bici está demostrando que es un sistema alimentador de viajes desde una perspectiva pública. ¿Y si tiene capacidad el sistema en mi bici porque no vaya a ser que ahora el problema también sea el desabasto de bicicletas? Bueno, el sistema está pensado para una media de crecimiento que está sobre este límite de 14 mil 500 viajes. Tenemos que crecer, no es un asunto solamente de las estaciones, tiene relación también con la infraestructura ciclista, el mantenimiento, la rotación y la disponibilidad de bicicletas en los distintos puntos donde tenemos estaciones de mi bici forman parte de la operación que hablando de los temas presupuestales, la operación del sistema ahora que fue el presupuesto 2019 fue uno de los puntos que discutimos, también en un rato más te puedo dar datos reales de los incrementos presupuestales que hubo para el programa. Entonces, la estrategia implica varias medidas, estamos trabajando en este momento en acalibrar el modelo de financiación privada también para mi bici a través de la venta de publicidad que nos permita financiar tanto la operación como el crecimiento de las estaciones y pues mi bici es un programa que llegó para quedarse que se va a extender y que lo que está ocurriendo en este momento simple y sencillamente es un cambio del anterior Instituto de Movilidad a la nueva agencia que administraremos desde Inaplan. En materia de presupuestos para mi bici, ¿qué porcentaje incrementa con relación a 2018? Bueno, mira, en 2018 se presupuestaron 100 millones de pesos y hay que decir que esta etiqueta de recursos fue atípica porque no todos los años se etiquetaba dinero para el crecimiento de las estaciones. Para este 2019, bueno, te desglos el 2018, 37.33 millones de pesos fueron para la operación del programa que es la parte que afecta directamente al abastecimiento que tiene que ver con las defacciones que tiene que ver con el mantenimiento y fueron 62 millones de pesos para el tema de las estaciones que se crecieron cerca de un porcentaje de más o menos del 25% de la capacidad que se tenía anteriormente. Para este 2019 la operación aumenta, pasamos de 37 millones de pesos a 46.86 millones de pesos, es decir, un 65% del presupuesto 2019 se va para esta parte y se tiene etiquetado un porcentaje de recursos para el crecimiento del sistema que son 25.14 millones de pesos. Es un total de 72 millones de pesos que se complementarán con la venta de publicidad. Nosotros estamos estimando entre 35 y 40 millones de pesos adicionales que podemos tener para el tema de la publicidad, lo que al final del día nos daría más de 120 millones de pesos de recursos para el sistema. Para quien no lo conozca, Mario Silva, para quien no haya utilizado el sistema Mi Bici, ¿qué debe hacer? ¿En dónde están las principales estaciones? Bueno, pueden consultar en internet la página de Mi Bici donde tenemos el mapa con las distintas estaciones. Pueden presentarse a las oficinas del sistema que están en federalismo casi esquina con la avenida La Paz. Van a distinguirlo porque tiene ahí el letreo del programa. Hay distintos puntos también en el centro de Zapopan donde pueden darse de alta pero bueno, fundamentalmente es un registro que se puede hacer vía internet. También te puedes presentar a estas estaciones y el costo de la membresía anual es de cuatrocientos cuatro pesos lo cual permite que puedas hacer un número de viajes digamos no está limitado a una cantidad sino todos los viajes que se puedan hacer a lo largo de un día y permite utilizar el sistema en toda la red que ya cuenta con estaciones dentro de los municipios de Tlajepaque, Guadalajara y Zapopan. Oye Mario, antes de despedirte deja de preguntarte por otros dos o tres temas que competen al IMEPLAN. El primero, ¿cuándo presentas las modificaciones del programa de fotoinfracciones? Bueno, el programa completo se presenta en un par de semanas y IMEPLAN tiene una parte del proceso que es el mantenimiento operación administración de las cámaras en la vía y pues de esta forma poder garantizar que se hace bajo alineamiento técnico de seguridad vial y que precisamente tengamos mecanismos de auditoría y control sobre los equipos ante la molestia totalmente entendible y fundada de la ciudadanía que durante mucho tiempo estas cámaras duplicaban fotografías y generaban una serie de molestias. Sobre todo tenemos que darle a las personas la certeza de que las cámaras están instaladas en polígonos o zonas donde tenemos mucha siniestralidad vial y tenemos que abatir esa parte y por la otra que vamos a tener medios de verificación claros como ya lo hicimos con el tema de parquímetros en Guadalajara el otro componente es la parte recaudatoria los medios de reclamación y la posibilidad de descuentos a través de mecanismos sociales o educativos que también en su momento se darán a conocer pero la primera parte ya la estamos trabajando y será administrada a través de la agencia metropolitana de infraestructura para movilidad pero las fotoinfracciones todas van a ir a proyectos de transporte público prevención para mejorar la movilidad de la ciudad actualmente si está establecido el pedicomiso lo que nos vamos a encargar nosotros es que a partir de una auditoría que se le haga como se debe hacer a cualquier pedicomiso en un cambio de administración garantizar que el objeto social de ese pedicomiso que es el tema de la movilidad sustentable la transformación tecnológica del transporte público la cultura y la seguridad vial efectivamente sean proyectos que reciban el recurso de esta parte que la gente sepa que están transparentados los recursos y que tengan la certeza de que ante cualquier situación en la que exista una reclamación por parte de los ciudadanos haya un medio claro y transparente para hacerlo Oye Mario hemos discutido mucho bueno tú lo sabes bien la obra de la línea 3 está tirada se necesitan 4 mil millones de pedos que quién sabe de dónde van a salir y que es responsabilidad del gobierno federal porque la obra es federal tampoco hay dinero para la línea 4 del tren ligero hacia Tlajomulco y muchos radioescuchas me han dicho oye Enrique y el Peribus qué va a pasar con el Peribus sobre todo porque en materia de transportar gente hora sentido es hasta más importante que la línea 3 y la línea 4 del tren ligero qué pasa con el Peribus Peribus va para adelante Enrique nosotros como Inmaclan dimos seguimiento junto con el anterior IMTJ a los procesos de gestión de los recursos para el proyecto ejecutivo y el proceso para la bolsa de dinero que se tiene que asignar al proyecto ante Banobras eso va caminando bien hemos tenido comunicación esta semana con la Ciudad de México Peribus es un proyecto que ya tenía su registro ante la unidad de inversión de la Secretaría de Hacienda y también en estos días ya recibiremos la notificación oficial del gobierno de Alemania para el apoyo adicional que conseguimos de hasta un millón de euros para los estudios complementarios de Peribus eléctrico ese proyecto va estamos haciendo un trabajo importante evidentemente los recursos tienen que venir de la parte federal pero hay que recordar que ya hubo una inversión sobre periférico concreto hidráulico y ahí está y hay una tercera parte de este proceso que tiene que ver con la operación del sistema a través de una convocatoria o una licitación a operadores transportistas que garantizarían la inversión privada necesaria de acuerdo a los lineamientos de gran obra entonces cada esquema de los corredores de transporte puede tener un tratamiento distinto en su inversión y en su construcción y Peribus estamos buscando que siga para adelante cuando me dices va para adelante es que van a hacer todos los estudios adaptar el modelo todo en 2019 para que en 2020 puedan etiquetarse algunos recursos incluso desde este año con lo que se pueda asignar en unos momentos más entraremos a una reunión acá en la Ciudad de México sobre el tema de fondo metropolitano estamos haciendo un trabajo desde julio del año pasado con la anterior administración de Sedatu sobre los criterios del fondo entonces pues esto va y sobre todo porque ya está validado por la obra ya está validado por la unidad de inversión y Meplan está haciendo los ajustes al modelo financiero y ya está la inversión en periférico es decir a diferencia de otros proyectos donde apenas se inicia partes de ciclos de gestión de recursos y apoyos Peribus digamos va en su proceso de gestión sobre un 40% del complemento de estudios que se tiene que hacer entonces esto ya arrancó y ya está intervenido el corredor con la obra del concreto hidráulico entonces esperemos que este asunto sea solamente un tema de flujo de dinero para que pueda salir adelante Red de semáforos inteligentes Mario desde que nací vengo escuchando este asunto de los semáforos inteligentes ¿qué significa? Bueno implica que hagamos todo un trabajo en principio de mantenimiento y calibración de la infraestructura actual de semáforos hay un estudio que hizo la agencia de Estados Unidos para la cooperación internacional que le donó a la metrópoli donde viene toda una estrategia de trabajo para la renovación tecnológica de los semáforos necesitamos entenderlos como elementos que nos ayuden a hacer más ágil la circulación y a partir de ese estudio es el diagnóstico que ya existe que no tendríamos que invertir en algo nuevo nosotros estamos programando un esquema de trabajo centrado en dos partes mantenimiento de la infraestructura actual y renovación y modernización de la red semáforica en diferentes etapas para que durante todo el sexenio de la administración estatal pueda hacerse este proyecto no es un asunto de una inversión de 70, 40, 50 millones de pesos eso se puede ir en mantenimiento de semáforos en un polígono si no es un proyecto de largo plazo el gobernador planteó una posible inversión de hasta 500 millones de pesos y sobre ese esquema estamos trabajando justamente para combinar las dos estrategias ¿cuál es la meta? que hacia finales de este sexenio podamos tener en el área metropolitana una red semáforica con alta tecnología que nos permita implementar estrategias de inteligencia vial en las horas que sabemos que traemos mucha congestión la actual red está obsoleta ¿no? está rebasada la actual red está rebasada y pues es funcional porque tampoco pudiéramos decir que la actual red no funciona da servicio es una red que necesita mucho mantenimiento Enrique los semáforos y las instalaciones donde están pues tienen sufren de deterioro por el paso del tiempo a veces tenemos infestos o plagas que anidan en esos puntos en fin hay que darle mantenimiento al cableado la humedad el temporal de lluvias es un equipamiento de la ciudad que es más metropolitano que los semáforos que tiene pues a veces poca visibilidad y requiere mucho trabajo y es lo que vamos a hacer a través de esta agencia último Enrique solamente decirles que pueden hacer el registro de mi bici en mi bici.net pueden utilizar el viaje sin costo durante 30 minutos es importante que la gente los deja y ahí se pueden dar de alta Ciudadanos Silva gracias Al contrario Enrique buenos días Saludos Mario Silva desde la ciudad de México el titular del Imeplan vamos al corte 9 de la mañana con 49 minutos al regreso leo tus mensajes de Whatsapp hay muchísimos comentarios 52 minutos nos dice terminación terminación 44 14 nos dice AMLO ya anunció auditoría de la Comisión Federal de Electricidad a ver cuántos diablitos descubre cuántos diablitos que se roban la electricidad totalmente gracias Hugo Guevara muy bien muy buen día Enrique todo esto de lo que habló el invitado de vía telefónica es verdad o es negocio con corrupción ya vieron el alumbrado público periférico y los basureros inteligentes y tanto Volardo y los lectores de tarjetas de los camiones échale de pesito están en mal servicio sus accesorios cuando será diferente pues sí yo creo que la corrupción es el principal problema que tenemos que combatir como país y existe en el gobierno pero existe también en la sociedad y en la iniciativa privada ese es el problema que son tramas por eso le preguntaba al líder de los transportistas sobre si los camioneros están no comprando robo de están comprando gasolina robada porque al final son son copartícipes o pueden llegar a ser corresponsables del problema 53 Enrique Buenos Días es inaceptable que el gobernador no asuma su responsabilidad y no gestiona el negocio a la conclusión de la línea 3 a ver yo creo que que sí lo está haciendo el martes se reunió con Jiménez Espriu en la ciudad de México yo ahí sí considero que tenemos que diferenciar las responsabilidades es decir creo que el gobierno federal tiene una responsabilidad con Jalisco de terminar la hora de la línea 3 la tiene el 95% de la inversión así se acordó así se pactó es federal qué bueno que la administración de López Obrador esté auditando la obra me parece positivo que sepa exactamente qué sucede pues tienen que acelerar los tiempos porque no podemos tener el corredor más importante que mueve gente en esta ciudad que es la diagonal 250 mil horas sentido pues no podemos tener tirado este este corredor por tanto tiempo es decir qué bueno que se hagan los análisis necesarios pero en esta ocasión por supuesto que al gobernador le compete ir a la Ciudad de México hacer esas gestiones presionar todo el tiempo para que la línea 3 se concluya pero tenemos que admitir que la principal responsabilidad de terminar la línea 3 es de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que fue un desastre en la anterior administración buen día estimado Enrique feliz año mis mejores deseos para ti y tu familia un abrazo Alfonso gracias excelente la entrevista tanto a Arnaldo Licea como a Mario Silva funcionarios que en lo personal considero confiable a diferencia de él primero sí Mario Silva creo que es interesante que esté en el Instituto Metropolitano de Planeación alguien convencido en que la movilidad de nuestra ciudad puede mejorar Guadalupe Morano hola buen día pueden decirme el teléfono del grupo de los de Uber gracias ahorita ahorita se lo pasamos con mucho gusto Guadalupe Hugo Mena nos manda un video ahorita lo checamos con mucho gusto Hugo número 342 dice y esto si podría organizarse a nivel local y no estar con la postura de Alfaro diciendo que es un problema federal y ellos habrán un gobernador es también para organizar un estado si nos organizamos cargamos todo sí y bueno esto es un asunto que está llegando desde ayer y creo que es positivo organizarnos para cargar por por placas ojalá ahí sí coincido totalmente contigo terminación 9342 ahí sí el gobierno del estado podría tener un papel de liderazgo para para organizar el abasto de combustible en las en las estaciones Oscar Alvarado gracias es un mensaje muy largo ahorita lo reviso Raúl Escamilla buen día programa cara a cara la falta de gasolina parece ser que Pemex no compró durante los meses de noviembre y diciembre es el real problema no es cierto Raúl es una información que ha estado fluyendo las reservas siguen siendo las mismas se cambió la logística de distribución y no es algo que me tengas que creer a mí o a quien sea lo puedes ver en las calles ves las pipas por todos lados la distribución está cambiando gracias Raúl Víctor en el tema de la gasolina ahora están llegando los de protección civil las gasolineras extorsionar extorsionarlos por estar ayudando a la ciudadanía yo creo que no es el momento de que protección civil ni ninguna otra autoridad empiece a hacer negocio este problema totalmente de acuerdo Víctor Mario buen día Enrique el transporte público que se llama Express que corre de Mesa Colorado Valle de los Molinos cobra 10 pesos antes cobraban 7 y un de repente 10 gracias por el reporte Mario lo vamos a revisar con mucho gusto Juan Carlos Espinosa cuál pudiera haber sido la mejor estrategia para atacar el huachicol es muy complejo Juan Carlos porque si si el presidente optaba por informar sus pasos pues si se podía filtrar alguna información y por lo tanto el golpe no sería tan contundente tal vez ya después de haber tomado la decisión mejor comunicación con los ciudadanos mayor organización tal vez haber habilitado algunos portales de internet para que la ciudadanía se pudiera informar sobre qué gasolinas tienen cuáles iban a priorizar digamos creo que se pudo haber mejorado mucho en materia de comunicación e información aunque si creo que cerrar el ducto era necesario hasta por por sentido común mejor comunicación con los gobiernos locales por ejemplo también no es posible que los gobernadores se quejen que pues ellos se enteraron del asunto hasta que hasta que las cosas sucedieron me dice Ernesto Mesa mi estimado Enrique habla así las cosas como narrador de lucha libre no no tranquilo Ernesto tratamos de hacer las cosas divertidas José Juan Fernández cómo puede hacer que me agreguen al grupo ya ahorita lo hacemos gracias Fernando Reyes cargar el bidón mil pesos este señorita venía a federalismo y patria gracias Fernando por el reporte 8340 papá quiero más domingo cuánto quieres no sé tú dime bueno para para alegar a este señor sí sobre el asunto de Licea gracias 1192 muchas gracias por el comentario ingeniero Juárez buen día por el circuito metropolitano sur desde Tlajomulco hasta carretera Chapala solo dos gasolineros en San Miguel Cuyutlán y crucero con Cajititlán muchas gracias Manuel Ruiz Pablo buen día Enrique para dar un dato hay varias gasolinerías de Tlaquepaque funcionando pero con carga de clientes con tardancia hasta 20 minutos son seis gasolineras las que hay Alejandro Díaz gracias por tu comentario nos dice que hay en Artesanos y Juan Pablo II por si alguien necesita cargar gasolina gracias Mario Tello es cierto también lo compartimos el asunto de las placas Enrique buenos días que me disculpe tu amigo del transporte público pero por supuesto que los transportistas concesionarios compran huachicol porque ellos no hacen declaración de impuestos ellos no necesitan facturar muchas gracias bueno nos vamos hasta el próximo lunes la próxima semana para que nos sintonices vienen varios integrantes del gabinete de Enrique Alfaro anunciar sus primeras medidas a nivel estatal también estará con nosotros el presidente municipal de Zapopan y le damos una calurosa despedida a Karen Escamilla que deja la producción de este programa se va a un lugar mejor pero bueno la vamos a extrañar y el próximo lunes estamos en Caracara a partir de las 9 de la mañana un chico a hin a a a a Gracias.